Sí, Luquitas, cortame eso para 23. Me cuentan que Arias se comunicó por la tarde con... Ojalá que le metan 6 goles a Arias. 6 goles, 6 goles que le metan. Y que le diga a Gareca cómo tiene que armar el equipo. Tengo un par de cosas más de Racing. Primero, los hinchas de Racing están muy, muy zarpados. Muy zarpados. Los hinchas en general. A ver, los hinchas de Racing he echaron a Gago. Gago se va una noche. Acá en el programa te habrá que suspender la conferencia. Porque cuando termina el partido, en el segundo tiempo, lo puteó todo el estadio. O sea que a Gago lo echaron los hinchas de Racing. Bien echado igual. No sé si bien echado. Sí, bien echado. No sé si bien echado. Él se va producto del clamor popular. ¿Cómo le va en México? Porque primero le ganó dos finales a Boca. Dos finales a Boca. En las dos Copas de la Liga clasificó, entre los cuatro primeros. Y hoy, que a Racing en la Copa de la Liga no le tocó clasificar, más de un hinchas de Racing habrá pensado, che, bueno, no era tan malo el que echamos a puteada limpia en el cilindro mágico. Después, ahora lo putean a Costa, que es un ídolo, que es la mascota del 66, que es el hijo de electo de Racing. No pueden putear a todos. No les gustaba a Pici. No les gustaba a Coca. No les gustaba a Gago. No les gusta a Costa. ¿A quién querés, hermano? ¿A quién querés de técnico de Racing? Si van atrás a Guardiola, vas a putear a Guardiola. ¿Voy quieren acoger? Pará un poco. Pará un poco. Es un equipo que a mí me cae, pero sensacional. Me encanta lo pasional que es el hincha de Racing. Hace 36 años no mete un título internacional. 36 años. Estás en cuarto de final y puteás al técnico. Ayer te repasaba... Que es un ídolo de la casa. Paren un poco, muchachos. Paren un poco. Ayer te hacía el repaso de las gestiones de Milito y de Capria. Coudet, Becacese, Pizzi y Gago. Bueno, Becacese también lo tenían ahí. Pero pará. También. Pará. Los cuatro técnicos, ahora Sumale, al de turno que es Costa. Cinco técnicos en seis años tuvo Racing. Algo parecido, Nacho, para mí. Antes se lo devoraban en seis meses. Lo que le pasa al hincha de Racing, lo que le pasó al hincha de Racing contra Michele. El hincha de River empezó a romper las pelotas, perdón, la expresión. Empezó a romper la guinda. Que Micho se tiene que ir. Que Micho no me gusta cómo se viste. Que Micho no me gusta cómo se peina. Que Micho no me gusta cómo declara. ¿Ves cómo declara en la conferencia? No. Munico ha hablado de otra manera. ¿Ves cómo juega el equipo de visitantes? No. Esto con Gallardo no nos pasaba. No. Que no me gusta cómo se muestra con la esposa. No. No me gusta esto. No me gusta el otro. No me gusta... Y ahora se fue de Michele. Hace cinco partidos de campeonato. No ganó un partido, River. No pudo ganar un partido del campeonato. Nunca lo van a reconocer. Pero creo que debe haber más de un hincha de River que debe estar diciendo... Che, la verdad. ¿Para qué lo puteamos tanto de Michele? ¿Para qué nos apuramos? ¿Por qué no nos quedamos con Micho? Un tiempito más. Porque no le ganan a nadie. No le ganan a nadie el torneo local. Entonces, lo echaron a De Michele los hinchas. Los hinchas. Si era por Brito, Pataniani y Francescoli de Michele seguía. Cuando tuvieron la olla popular en contra, dijeron, bueno, cambiamos. Gallardo dio el ok y cambiaron. Pero si era por ellos, lo bancaban. Lo hubiesen bancado. Lo reputearon hasta que los dirigentes tomaron la determinación de sacarlo. Y ahora, lo echaste de Michele, cinco fechas de campeonato, no ganaste un partido. No ganaste un partido, hecha de River. Te sacaste encima a Micho, no ganaste un partido, no le ganás a nadie. Ahora lo más importante. Toti, vos estás... Sí, sí. Ahora lo más importante es que se te la copa... Pero Nacho, ¿cuál es el hincha de River? ¿No te firmaba no ganar un partido de campeonato y pasar a cuartos? No sé, pone L. Pero ocurre que hay algo. ¿Luchaste al Beto Alonso recién? ¿Lo que dijo? Está bien, pero... No le cuota la vuelta. No es el River que quiero ver. Así no ganamos la Libertadores. No me debole a mí, que soy un loquito. Beto Alonso, el Maradona de River. El Maradona de River. Acaba de decir, Gallardo no le encuentra la vuelta. No me gusta cómo fue la River. También dijo que dirigió tres partidos. No me gustan los jugadores que están en River. Así no ganamos la Libertadores. Beto Alonso, lo vas a escuchar a la 23. Toti, es algo que dice Marcelo Gallardo en todas las conferencias de prensa. No, no dice que no le encuentro la vuelta al equipo. No, no, no. No, traemos una frase que diga que no le encuentro la vuelta al equipo. No, pero vos... Traemos una frase que diga, no vamos a ganar a la Libertadores. Traemos una frase que diga, no me gustan los jugadores que están en River. Pero vos... No, no es lo que dice Gallardo. Gallardo le echa la culpa a lo físico. Pero vos... No, vos. Y acá entró en la doble vara del periodismo. Hoy lo vi a mi amigo Diego Latorre. Que lo admiro. Es brillante, Diego. Pero lo mataba Costas porque Costas habla que los jugadores no corren. Cuando Gallardo habla del tema físico, es un erudito de los test yo-yo. Acá está la doble vara del periodismo que no me banco, hermano. Costas habla del tema físico, es un improvisado que no se va a hacer jugar bien al equipo. Gallardo. Necesita una mini pretemporada. Bueno, en Harvard te dicen que sin 8 partidos y 2320 entrenamientos, vos no le podés dar... Ah, le tenemos una doble vara permanente. Aria mandó al frente de los compañeros y está bien criticado. Pero si Messi, en una declaración pospartido, dice, no corremos, no metemos, no somos intensos. ¿Qué sale de decir el periodismo? Qué bien leo. Qué buen mensaje del capitán. Excelente. Excelente leíto. No, pero hay una diferencia. Porque tenemos doble vara, hermano. No, doble vara permanente. Para mí hay una diferencia, Toti. Porque Messi, ante un no correr, no meter, se pone él en primera persona. Messi dice, no corrimos, no jugamos, no metimos. Doble vara. Aria dijo, no metieron, no hicieron goles, no lucharon. Como diciendo, yo soy arjero, los que se encargan de jugar son ellos. Para mí los entregó. Messi se entrega del primero. Para mí, eh. No se trata de entregar. No se trata de entregar. No podemos acá sacarle el peso específico de lo que significa Gallardo para River, Toti. La verdad que no se puede. Otro técnico. Entonces no hablamos. Como está Gallardo, si no juega bien. No, pero no. No, pero no. Yo acabo de su programa, eh. No, pero. Me chupa un huevo el peso específico de Gallardo. Yo tengo que hablar del partido. Toti. Yo tengo que hablar del partido. Toti, lo que yo te quiero. River es un desastre. Toti, lo que yo te quiero decir es que, y si River siguiera siendo un desastre, 10 partidos más, con Marcelo Gallardo, el hincha lo va a soportar de otra manera. No, eso es obvio. Bueno, entonces. Porque yo te lo conté acá una noche. Pero es que, pero yo no sé cómo el hincha está tranquilo, yo no hablo. No, pero no, pero no es. ¿Me tomo el exotanil como ustedes? Toti. Dejo que me anestesie Francescoli. Porque yo ya te hablé acá de la anestesia Gallardo. Gallardo, para los hinchas, River es una anestesia. Poneme al aire el Tano, si podés. Es una anestesia. ¿Vos te abrazás cuando ibas al dentista? Todavía voy al dentista. Que te ponen una anestesia y te queda todo el cachete dormido. Bueno. Y escupir por un lado y sale para el otro. Con Gallardo, te anestesian, hermano. 20-22, perdiste todo lo que jugaste. Los clásicos con Boca, perdiste la Libertadores, perdiste la Copa Argentina, perdiste la Copa de la Liga, perdiste el campeonato. Y grita, Muñez. Antes del... Es una anestesia. Perfecto. Ahora no ganan un partido, Muñez. Antes del 20-22 hubo un 20-14, 20-21, ¿en dónde? No solamente fue el dentista, fue papá, fue papá Noel, fueron los recién mago. Entonces, ¿qué nos hablamos? Pongo los goles del 20-21, no sé, decime. Pongo todos los goles, los goles de Madrid. Todos los programas con los goles de Madrid, decime. Pero está bien. Vos me sopesás... ¿Vos te haces un programa? Y lo estamos haciendo. ¿Quién no lo está haciendo? Pero te enojás si hablo del River de Gallardo de hoy, me decís, no, es que hubo un 2014. A mí... Se hace que hubo un 2014. Pero a mí me parece que vos le estás quitando algo que es un protagonista y todo lo que significa. Yo no quito nada. Entonces, ¿cómo que no? Pero después de la siesta de Bianchi, ¿qué? Acá lo criticábamos. Pero no es... No es porque no, salió campeón contra Real Madrid, vamos a decir que en Boca de Bianchi 2013 jugaba bien. Yo no lo hice. Mirá, si... Yo no lo hice. Así que tengo la conciencia tranquila. Si la doble vara es que yo hablo por mí y algunos que deben pensar igual que yo, se toman no seis partidos para decir, andate, sos horrible, no agarrás nada, sos un desastre, Gallardo. Yo no voy a hacer eso a seis partidos. Voy a esperar diez, quince. Igual la doble vara no es para vos. Y vos esperás todo lo que quieras. Yo lo que digo es, en general, en general, el periodismo tiene doble vara. Doble vara. No le exigen lo mismo a Gallardo que a los otros. Pero por supuesto, pero lógico. Pero pará, y está bien, eh. Pero lógico. Obviamente que hay que respaldar a Gallardo y Gallardo, aunque pierda todos los partidos acá a fin de año, va a ser el técnico el año que viene y está bien. Ahora, yo como periodista, tengo que decir que el equipo juega mal. Cuando Phil Jackson se fue de los Bulls y se fue a los Lakers, y tal vez no salió campeón el primer año. Está bien. Pero no pretendes, yo lo que te pido, no pretendas que por la historia de Gallardo, yo diga que hoy está haciendo las cosas bien. Bueno, yo lo que digo es que por la historia de Gallardo, en seis partidos, tampoco podés decir, el tipo es un desastre, no le encuentro la vuelta. Y bueno, hasta ahora no le encuentro la vuelta. Lo pienso yo, lo piensa el Beto Alonso. También. Lo raro, lo raro. Perdón, el fútbol champagne, yo me acuerdo del 2014, hacíamos el show del fútbol con Gustavo López, Gustavo lo conducía en América, y el River de Carlos Sánchez, era, el medio jugaba, Carlos Sánchez de 8, de 5. Craneviter, Craneviter, Rojas, Piculich. O Poncio. No, no, Craneviter, Rojas, Piculich. 2014, 2015, Craneviter. Poncio estaba también, eh. Poncio entra en los partidos con Boca. Poncio estaba también. Poncio era suplente y entra con Boca. Pero en 2015 es el suplente, el que sale campeón de la libertad. No, no, en la libertad juega doble 5, pero... A Poncio lo pone exclusivamente en los partidos con Boca. Pero el equipo brillante era, bueno, ponle Carlos Sánchez, Craneviter, Rojas, Piculich, Mora y Teo. Mora y Teo. Bueno, Gustavo llevaba una botella de champagne en el programa y hablaba del fútbol champagne. Y el fútbol, creo que el equipo de Allardos juega mal el primer partido. Empata, se va a hacer en La Plata. Empata 1 a 1 sobre la hora, gol de Vegetti. En La Plata. River hace el gol sobre la hora y sobre la hora le empata a Jiménez. Y después agarra un ritmo impresionante, tanto que termina regalando ese campeonato de Notar Racing por la Sudamericana. Sí. Pero llega con vida hasta la última fecha por la ventaja que había sacado en los primeros partidos. Entonces, en ese momento no necesitó seis partidos para que el equipo juega. Venía a ese campeón, agarra un equipo campeón. Bueno, pero de Ramón Díaz, él llegó enseguida. Bueno, pero agarra un equipo campeón. O sea, por lo general cuando un técnico llega, cuando un equipo no va mal. Sí, pero para Mora con Ramón no jugaba. Él hace tres cambios. Carlos Sánchez con Ramón no jugaba. Hace cuatro cambios. Se va a Alancini, viene Pisculichi. Carboneros lo venden y viene Carlos Sánchez. Funes Mori por Balanta. Claro. Decisión de él. Lo recupera Poncio. Y Mora por Cabenagui. Y lo recupera Poncio, que Poncio estaba... Y Poncio también lo tracimos. Lo tracimos. Por eso. Pero era un equipo campeón. Este lo hizo jugar bien en los dos partidos. Este también es un equipo campeón, ¿eh? Ganó una Supercopa ahora. Ah, este equipo campeón. Ganó nuestro juego campeón en diciembre. Está bien. Y ganó la liga el año pasado. Pero lo agarraste en un equipo... No digo ni que esté bien ni que esté mal. Si vos querés... Yo digo, no, yo no. Para mí, River no estás jugando bien. Claro que no estás jugando bien. Pero me lo está diciendo el técnico. Primero lo sabe Gallardo. Es el primero el tipo que te lo dice. Nacho, Nacho. ¿Sabés lo que le llama la atención al hincha de River? Que cuatro empates consecutivos. Eso es lo que le llama la atención al hincha de River. Lo que lo sorprende al hincha de River. Pero no se la agarra con Gallardo. No, el hincha de River no se la agarra. Que no pateó al arco. Pero el hincha de River no se la agarra con Gallardo. Volviendo a Razi, Costa, por ejemplo, vos lo escuchás en la conferencia y sí, no tuvimos suerte. Ramos goles. ¿Sabés lo que dijo Gallardo el otro día? No encontramos. Sé que lo vamos a encontrar, pero no lo encontramos. Estamos jugando mal. Dice que juega mal. Lo dice. Costa lo dice. No lo dice Costa. No, pero Costa, ¿cómo que no? Dice no corrimos, no metimos. Peor, cosas peores, dice Costa. No, eso lo dijo Arias. No, Costa también. ¿Lo escuchaste la conferencia de Costa? Costa también lo dijo. Costa dijo, no tuvimos el ímpeto de otro partido. Antes corríamos todos. Fue terrible lo de Costa también. Pensé que quedó un poquito tapado por la declaración de... ¿Dónde está Lucas? ¿Dónde está? Va a buscar la camiseta. Camiseta para la 23. ¿El Tano está? No lo encontró al Tano. ¿No? Bueno, necesito saber si hay oyentes. Necesito saber si estás en terciero. ¿Hay oyentes? ¿Hay oyentes de la camiseta a la 23, Walter? A la 23 en la camiseta. Bueno. Hacemos una cosa. Dame los oyentes de Racing. Seguimos buscando. ¡Suscríbete al Tano! Gracias por ver el video.